Bueno senador, presencia importante de la Universidad Libre, son los pioneros para esta audiencia, ¿qué resumimos? Muy buena esta audiencia, participación extraordinaria, excelente las instalaciones, las directivas de la Universidad, muy agradecimiento y esa participación de la gente permite ir cada día fortaleciendo el proyecto, es un proyecto que está construido para escuchar a la gente. ¿En qué proyecto de ley hablamos? Estamos hablando del proyecto de ley de la reforma del sistema de salud de los colombianos, entonces es bien importante, fundamentalmente busca rediseñar que el Estado asuma su responsabilidad, las EPS ya no le cumplieron a Colombia, es un modelo diferente, no encabeza más de las EPS. ¿Medimas ya tiene más de 24 mil solicitudes? No, no, no solamente de Medimas, cualquiera que usted cambie a Medimas por otra va a pasar lo mismo porque el problema es del modelo. Bueno senador, la gente está un poquito inconforme con su voto a favor a la reforma tributaria del año anterior, la ley 18-19 nos trae como tal la desigualdad de la norma, esa ley 18-19 tuvo la votación de muchos senadores, usted fue uno de ellos que votó positivamente la reforma tributaria, ¿por qué hizo esto senador? La gente está casi aguantando hambre a culpa, a favor de esta ley, Santos ha engañado al pueblo y el Congreso tristemente que es quien tiene que hacer un control político está en contra del pueblo, ¿usted cómo va a remediar esto senador? No, Druga, en primer lugar quiero decirle que no estoy en contra del pueblo, yo creo que hay falsa apreciación, equivocación total. En primer lugar mi posición ha sido transparente en el Congreso de la República. ¿Voté algunas actividades? ¿Eso no ha hecho nada más sino regilar en contra del pueblo? No, 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 hagamos claridad, dígame concretamente cuáles, por Dios, por qué... Por ejemplo, el haber votado positivamente la reforma, la ley 18-19 es la reforma tributaria. ¿Qué votó usted positivamente? Se lo digo porque la gente está inquieta en saber que usted es un buen tipo, un hombre noble, trabajó por el Valle y por la región allá votado. No, 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 pero ya me quede temas concretos porque así general... Mire, el peor error que podemos hacer es generalizar las cosas. En la reforma hubo unos artículos, personalmente, Edison Delgado, planteó cuando lo del IVA, que no estaba de acuerdo con el IVA para los productos de la canasta familiar y así fue. No quedó ninguno de los productos de la esencia de la canasta familiar con IVA. Entonces, bueno, aclararlo por Dios a Duval, porque entonces... Haga la aclaración, aprovecha, porque la gente está muy preocupada, incluso por amnesia temporal involuntaria, muchos votantes están preparados para decirle no a tantos que votaron la reforma positivamente, que hoy es la ley 18-19 y que tiene al país en vilo, en una hambruna, porque hay mucha gente que está pasando dificultad. No, 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 hombre, no podemos engañar así al pueblo. Mire, el problema de Colombia, de la pobreza, es debido a que precisamente no hay oportunidades, no hay crecimiento de la economía, no hay producciones muy bajas, no hay oportunidades de la esencia, por Dios, porque no podemos engañar a la gente nuestra, por Dios. E inclusive cuando plantearon el tema del IVA, uno de los compromisos del gobierno es que de ellos, de los dos puntos, un punto se iba para educación, para la salud, y así lo está aplicando, otro para atender esos subsidios. El problema de Colombia es que es una economía muy pequeña. Si ya teníamos tantas reformas, ¿por qué aprobaron esas reformas, senador? No, yo vuelvo y les digo, hay unos temas que aprobaron unos otros, no, por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo en que los dividendos de los empresarios no pagaran impuestos, ganó la otra lado, pero es que no podemos negar, cometemos error y yo honestamente le quiero decir... ¿Por eso el micrófono está a disposición para que usted haga la claridad, senador? No, pero lo estoy haciendo... No, lo estoy haciendo con puntos específicos y quiero orientar al pueblo en eso. Senador, ¿cómo se salva la salud en Colombia? No, estoy planteando una reforma muy profunda que es bueno que ustedes escuchen toda la temática que estamos planteando. ¿Puedo emitir parte de este reloj? Sí, claro, aquí en la audiencia se está haciendo, el Estado asuma su responsabilidad, se eliminen las EPS a través de las gestoras que garanticen eso, que hay unas redes sanitarias que sean las que precisamente a través de los hospitales, las clínicas, que pueden públicas, privadas o mixtas, les presten el servicio a la gente. Senador Enzo Delgado, muy buenas tardes. Trajo usted, vino usted con la comisión séptima del Senado de la República, la ley. Sí, es la ley, ya lo había mencionado, que la reforma del sistema de salud que busca fundamentalmente que el Estado asuma su responsabilidad como aquel que va a asegurar universal, a manejar los recursos con calidad, con cero corrupción. No EPS, las EPS ya cumplieron su rol, estamos planteando unas gestoras que no van a manejar los recursos, a su vez se crean las zonas sanitarias, ahí van a estar todas las redes integradas, hospitales, clínicas, que tienen que garantizarle la atención si la persona se enferma. La ley en este modelo es que ojalá nadie se enfermara, o más promoción, más atención primaria. Si se enferma, que haya la suficiente atención al usuario. Senador, ¿se vuelve a cambiar un poco el modelo con la atención primaria en los puestos y los centros de salud de los barrios y comunas menos favorecidos por el Estado? Claro, es favorecer esa atención primaria que la hemos desvirtuado, inclusive también la educación extramural en salud, bueno, tantas cosas, que es importante precisamente ver la esencia de esto. Es un nuevo contrato social en salud que estamos planteando. Con la ley estatutaria implica que hagamos unas reformas profundas, y esto es lo que nosotros estamos planteando en este proyecto tan importante para todos los colombianos.